Durante el fin de semana se produjeron intensas lluvias que provocaron inundaciones, crecidas de ríos y algunas viviendas que tenían techo de lámina que sufrieron daños. Los municipios de Villanueva, San Miguel Petapa y Villacanales fueron los más afectados y principalmente el río Platanitos, que sufrió una crecida y se desbordó en varias calles. En las imágenes se puede observar que este río se salió de su cauce afectando la carretera principal y algunas viviendas, las cuales se inundaron ocasionando daños materiales y limitando el paso vehicular en la zona. Pero el momento más impactante fue cuando unas viviendas que se encontraban a la orilla del río, una de estas no soportó la humedad de los suelos y se desplomó por completo. Un video que circula en redes sociales muestra el instante cuando comienza a desprenderse parte de la tierra que cubría los cimientos de la casa y finalmente se desploman completamente cayendo sobre el río. De momento se sabe por las familias de la localidad que solo han existido daños materiales y aún no se reportan pérdidas humanas. Sin embargo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pese a que ya pasaron más de 24 horas y no se ha informado sobre las acciones o labores de respuesta que vaya a realizar la institución.